Soledad, te iba a decir, es criatura primorosa, pero no te lo voy a cantar porque los únicos sois vosotros, ¿vale? Y vosotras, ¿cómo estás? ¿Feliz? Muy bien, feliz de estar por primera vez en este teatro, que a todos nos tiene un poquito nerviosos y además compartiendo con tantas figuras, tantos amigos, porque no solamente lo que ocurre en el escenario, sino debajo ya anoche salimos a cenar con todas las argentinas que ya habían llegado acá, fuimos a ver el show de la AL y reencontrarse con amigos y en una ciudad tan linda como Madrid es casi te diría que un sueño. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos vas a ofrecer mañana? Porque aquí hay mezclas maravillosas. Sí, bueno, en mi caso voy a cantar dos canciones, dos baladas, Te has perdido quien soy, junto a su autora, Vanessa, y aunque me digas que no, que es parte de mi más reciente material, hicimos una canción con Claudia Brandt y Cheche Alara, que son los últimos ganadores del Grammy gringo, y yo estoy haciendo un disco ahora con Carlos Vives, con Cheche, con Juan Blas Caballero, y estoy feliz por los resultados. Ya presentamos dos canciones, la primera se llama La Gringa, esta se llama Aunque me digas que no, que la vamos a hacer acá con la Orquesta Sinfónica, y con muchas ganas de volver a hacer la gira por Europa, y especialmente por España, así que estamos preparando todo para volver el año que viene, marzo, abril, probablemente. El Colón impresiona, pero este no se queda atrás, ¿cómo suena ese silencio de estos pasillos tan bonitos, de este escenario donde el primero y el último escucha igual? Mira, la verdad es que trato de no pensar, vine aquí a disfrutar de este momento de encuentro, porque si uno piensa empieza a ponerse más nervioso todavía. Claro, por eso, entonces, simplemente dejar que todo suceda, vivir el aquí y ahora, o sea, esta entrevista tan hermosa que me estás haciendo, y mañana veremos. Ojalá salga lindo, ojalá suene todo muy lindo, lo podamos disfrutar, ¿no? Yo me acuerdo de aquella conversación que tuvimos tú y yo, en aquella azotea de mucho calor de Madrid, que me contabas que aquella niña que soñaba música, que le gustaba, que amaba la música, si mañana la dejaras entrar en un sitio de estos del Real, ¿cómo le contarías? Que mañana también se cumple un sueño. Y yo creo que a mí me parece, conforme pasan los años, me parece cada vez más impensado todo lo que vivo. Vuelvo 23 años atrás, que es cuando empezó mi carrera a nivel profesional, y no puedo creer todo lo que esa valiente niña que se subió a un escenario también muy importante en Argentina logró. Y hoy lo que le diría es gracias de nuevo, porque yo creo que gracias a aquella primera vez, hoy estoy aquí, ¿no? O sea, gracias a esa nena inconsciente quizás, que jugaba en el escenario, que no cantaba, hoy estoy aquí, hoy ya con más responsabilidad, sufriendo un poco más esta cuestión de trabajo, pero muy agradecida, por cierto. Pues gracias de nuevo a ti y a disfrutar de esta noche, la de mañana, única, como tú. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a España por recibirnos con tanto cariño. Y bueno, vengan a disfrutar del concierto, yo creo que es imperdible. Eso no se os quepa duda. Gracias a vos. Gracias. Muy amable.